Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil, esto lo sabéis, y también sabéis que estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros y vosotras. Vamos a hablar del Real Madrid y de los enormes, gigantescos retos que tiene por delante el madridismo y en especial Zidane, que acaba de aterrizar en la Casa Blanca de nuevo. Pero antes de esto, dejadme daros las gracias a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, porque estáis apoyando a Planeta Deporte todos los días, ya sea viendo los vídeos, suscribiéndoos al canal, dejando comentarios, y a nosotros nos encanta. De hecho, los que habéis dejado comentarios sabéis que intentamos responder a cada uno de ellos de manera personalizada. Así que ya sabéis, si queréis generar debate y opiniones y reflexiones y compartir todo esto, pues aquí debajo de los comentarios. Vamos a hablar de Zidane y del Real Madrid porque hay una serie de retos gigantescos, como os decía antes, que tiene por delante. Tanto el madridismo, si lo entendemos más de aficionado, como el madridismo profesional, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Pero en el caso de Zidane, los retos son descomunales y vamos a hablar de ellos. Yo tengo unos cuantos, de hecho, aquí están apuntaditos. No quiero dejarme ninguno, pero obviamente seguro que me podéis aportar cosas que yo aquí no tengo y que no voy a explicar. Vamos a empezar. Por ejemplo, yo creo que este Real Madrid, desde ahora hasta final de temporada, no atraviesa un buen momento. Zidane tiene un primer reto que es que, con lo que hay ahora, con los miembros que tiene, con los pupilos que le deja Solari, que él heredó de Lopetegui anteriormente, Zidane tiene que dejar y mostrar una buena cara del club de aquí hasta final de temporada. Y esto es un reto de dimensiones importantes. Porque no es fácil, porque los jugadores están como están, no hay nada en juego prácticamente, salvo su propio honor y el del club. Pero para algunos jugadores, el del club les importa bien poco. Así que, primer reto importante. Otro reto, venga, Isco, devaluadísimo en sus últimos meses, especialmente desde la llegada de Solari. De hecho, no ha estado bien a lo largo del curso, tampoco lo estuvo con Lopetegui. Pero con Solari no se entendieron, dejémoslo ahí. Y ha quedado, pues, marginado en un ostracismo que, bueno, lo que ha hecho ha sido debilitar su figura, devaluarlo en el mercado. Y Zidane, que es un jugador que valora, de aquí en adelante va a tener que evaluar, reevaluar cómo está Isco a nivel mental, a nivel físico. Y determinar si es una pieza que puede encajar en el puzzle, en su puzzle, de cara al próximo proyecto de Madrid. Seguimos, Marcelo. Marcelo Reguilón, la pareja. Marcelo ha sido un jugador importantísimo en la última década del Real Madrid. Con Zidane, disfrutó unos años fantásticos. Un nivel altísimo en la banda izquierda con Ronaldo, Kroos, etc. Marcelo este año, pues, no sé si es por sobrepeso, por desmotivación, porque quiere cambiar de aires. No lo tengo claro, pero no ha estado a un nivel adecuado para un equipo como el Real Madrid. En cambio, Reguilón apareció y ha convencido a propios y extraños, mostrando un nivel más alto del que se presumía inicialmente. Zidane, que hasta la fecha ha sido un admirador de Marcelo, va a tener que decidir. ¿Es el momento de que Marcelo salga del club? Él no tiene que estudiar esto. Hablando con Marcelo, analizando las posibilidades que le ofrece de cada futuro, su edad, etc. Es decir, ¿Marcelo tiene que tener todavía un rol importante en el Real Madrid o es momento de abrirle las puertas y que si quiere ir a la lluvia con Cristiano Ronaldo, que se vaya? Esto es otro reto del bueno de Zidane. Seguimos con las situaciones que va a tener que estudiar el técnico del Real Madrid. Toni Kroos, el alemán, temporada malísima. Malísima, llegó de un mundial desastroso con Alemania. Y este año ha sido, yo creo, la peor temporada del medio del Real Madrid. No se le ha visto, no ha sido resolutivo, no ha estado comprometido en los momentos más importantes, quizás porque la forma física no era adecuada, porque tenía la cabeza en otras cosas, pero no ha estado bien. Zidane tiene que recuperar sí o sí a Kroos, que es un jugador importante. En el caso que crea que es una causa perdida, que lo podría pensar, quizás debería plantear al club una venta, un traspaso, porque es un jugador que en el mercado está muy, muy bien valorado. Pero, vámonos con otro nombre propio. Y este es de esos que genera discordia. Gareth Bale, sabéis, admirador de Bale, de los primeros del mercado soy yo. Pero eso no quita que la realidad marca el estado de opinión. Bueno, Gareth Bale este año ha sido un fracaso absoluto para el Real Madrid, entre pequeñas lesiones musculares, continuadas desde que es profesional, diría, y además, desde su última recuperación, lesión y recuperación a principios de año, la no entrada en el once titular, porque había aparecido con fuerza Vinicius, y la mejora en el rendimiento de Lucas Vázquez, provocó que Gareth Bale se desmotivara por completo y se haya convertido más en un golfista, es decir, jugador de golf, amateur, que pretendería ser o emular a los profesionales, que un futbolista. Y es una pena, el otro día, de hecho, cuando se anunciaba que Zidane regresaba al Real Madrid, él estaba, creo que estaba, tuiteando o publicando post en Instagram desde un campo de golf. Bueno, las cosas están como están. Reto enorme para Zidane, que ya tuvo problemas en su última etapa, en su último año con el galés en el Real Madrid, y que ahora, pues, va a tener que lidiar con un toro importante, aunque parece que el pescado está vendido y que Zidane va a encontrar la puerta muy abierta. Este verano, lo que falta son clubes que lo quieran y que estén dispuestos a pagar los 100 o más millones que quiere Florentino Pérez. Evidentemente, Florentino no quiere perder ni un millón de euros en la operación. Él pagó sobre los 100 millones, pues, los quiere recuperar. Seguimos. Ceballos. Ceballos, Marcos, Llorente, dos jóvenes que en su primer año en el Real Madrid, último de Zidane, no contaron para el técnico. De hecho, Ceballos, cuando Zidane se marchó, habló mal del técnico o mostró su disconformidad con el francés. Ahora que regresa Zidane y que Ceballos no ha explotado, yo diría que más bien todo lo contrario, vamos a ver qué sucede con la postura de Zidane. Yo, personalmente, no lo tengo nada claro. Quizás una cesión para ver si puede... Vamos a tocar el foco que no sé qué ha pasado. A veces pasa. Bueno, ya está, solucionado. Vamos a... Con el tema de Ceballos, que me despisto. Vamos a ver si Zidane es rencoroso, si no lo es, si se acuerda, si no se acuerda y qué sucede finalmente. Sí que es cierto que una de las opciones más realistas es una cesión, porque es un jugador de una proyección fantástica. Lo mismo que Marcos Llorente. Bueno, será decisión de Zidane de ahora a final de temporada. Keylor Navas, uno de los grandes protegidos de Zidane a lo largo de su primera etapa en el Real Madrid. De hecho, Zidane, como dijimos en otro vídeo, se negó a fichar a Kepa hace un par de años, porque decía, yo ya tengo a mi portero, que es Keylor Navas, es un porterazo, falla. Pues como todos los porteros puede fallar, pero ya nos va muy bien y con él hemos ganado muchos trofeos. Pues Navas, que desde la llegada de Courtois estaba en la cuerda floja y ya se hablaba de una inmediata salida del club blanco, pues aparentemente la llegada de Zidane cambia todo el escenario y podríamos ver que Keylor Navas se queda y que Courtois tiene que compartir minutos y se van a repartir o se podrían llegar a repartir las competiciones. Uno juega la Champions y el otro juega la Liga. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Por último, pero no menos importante está la evolución de la estrella emergente brasileña Vinicius. Pedazo de jugador, ya lo ha demostrado, ahora tiene una lesión más o menos importante. Yo no sé si va a volver esta temporada, supongo que no, pero Zidane tiene el reto de gestionar el desarrollo de la carrera de Vinicius estos próximos años en el Real Madrid. Un jugador con 18 añitos que apunta muy alto, pero que no es fácil consolidar lo que hemos visto estos últimos meses. Llegar es difícil, consolidar el estrellato es muy complicado. Venga, amigos, amigas, estos son uno de los retos que yo anticipo a los que va a tener que hacer frente si dan estas semanas, meses que tiene por delante. No son fáciles. Vosotros y vosotras, ¿qué pensáis? Espero vuestras reflexiones aquí debajo en los comentarios. Y empezamos un debate. Gracias, como siempre os digo, un placer. Hasta luego, chao.